Si es que encuentro, estaba cerca de Town City East o algo así, pero no me acuerdo Ah, sé que me estoy dejando otra llave de hierro atrás Pues sí que va a haber... ¡Hostias! Me he metido en un boss Elemental de agua Oh, ¿qué coño es eso? Elemental de agua, porque tiene aletas y... Vale, me acabo de meter un boss Yo pillé un cofre con afinidad de fuego en arma y aprendí defensa de fuego en el último boss Así que si yo tiro druida Pyroguard, tuvo afinidad de fuego y este me meterá con agua, así que estaré protegido Voy a tirar Pyroguard, me voy a tirar... Estaba haciendo backtracking para derrotar bosses, gente Ahm... Me tiro Pyroguard, me tiro... ¿Cómo se llama el otro? Me tiro un Heracles de puta madre, de una Pero yo quería lo de la afinidad de fuego en arma Pero yo quería lo de la afinidad de fuego en arma Me tiro el Heracles, físico arriba Y todo esto se va hasta creando porque lo veo arriba, físico arriba, arriba fuego, abajo agua Druida ¿Prosfusion? No Felfusion... No tenía... Creo que no lo llegué a aprender, entonces lo debo tener como un pergamino Salamander Sparkfusion, afinidad de fuego en arma Así no gasto pena y me viene de puta madre O sea, tengo afinidad de fuego en equipo, afinidad de fuego en arma y físico subido por el Heracles O sea, que me lo voy a cargar de una, Sparkfusion, ahora no es de agua y me cago en toda su puta madre Avalancha nivel 1, no jodas Eso suena más a... Tierra Ah, vale, Avalancha de hielo ¿Estoy muerto? No Avalancha de... Sí, bueno, Avalancha de... Vale Me acuerdo de un Pokémon que es un ataque tipo roca, que tira rocas Puede ser una Avalancha de... De... Nieve O sea, que sí, que es el elemento de agua este pobo Ah, quiero curarme a tope porque ya he visto que mete como un puto camión si me pilla con eso Un hechicero debería pegarle la cabeza, pero aquí tengo más porcentaje Lo voy a matar de una Lo malo es que, como me suba mucho el riesgo, me mata, da igual que esté a 100% de... Estoy muerto A lo menos sé a dónde tengo que ir Genial Vale, ¿no estoy muerto? ¡No! Vale, no estoy muerto Ah... No sé cuánta vida tiene, pero lo estaba quitando de 60 en 60 Sé que no era el valor más alto, pero... Vamos a buscar otro... Aquablast Vale, tensa perfecta Le volvemos 20 No es el ángulo Ese tampoco Lo menos que lo voy a dejar atacar todo el rato Si busco el ángulo perfecto, pero en cuanto lo encuentro lo mato de una A veces sí lo he sido lento Voy a currarme bien Bien Este es el rango para... ¡No! He dropeado el combo Este es el rango Sí, tengo el rango Ahora no tengo que dropear el combo Aunque lo estoy fallando todo Pero en el momento en el que acierte, sé que voy a quitar buen daño Frichas 100 MP, ok O sea, que ahora me va a meter la avalancha Porque va a tener MP para hacerla Voy a tirar una... No puedo tirar la Analyze Creo que son 6 DPM Bien Muerto Boss a la primera Hemos metido bastante daño Y hemos hecho un buen combate Ahora con lo de las afinidades y demás Ya vamos controlando Un poco mejor a los bosses Me ha podido matar Porque me ha podido matar Porque me mete como un camión Pero con la potenciación de... De fuego en... Tanto en arma como en equipo Más el Heracles Cuando he pegado he metido gran daño Así que está muy bien 49% de mapa completado Y vamos a tener otro bonus Aunque solo sea por los bonus que me van a matar estos bosses Me sirve PM, 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 PM Agilidad, vale Y me va a dropear Conjuro a avalancha Elixir de magos Que me sube un poco la magia Vamos a tirarlo Entonces ahora directamente Y otra panacea de acólito que estaba a punto de tirar La vamos a tirarnos elixir de magos directamente Y este backtracking para encontrar cositas De momento Me ha llevado a un boss Un boss que me sube el poder mágico Con el objeto que... No, no me gusta ese menú Con el objeto que me ha dropeado Así que elixir de magos Sube un poco la magia Inteligencia up Ya no solo es a los dos de la agilidad que me ha dado Sino que ahora mi magia está subida en más tres Y ahora dime que esto lo puedo abrir Sello Aster Pues esto va a ser un juego en el que... Voy a tener mil sellos Voy a tener que acordar de mil puertas que me vaya dejando por ahí Porque esto ya ha hecho backtracking para hacer este boss Y ahora la siguiente puerta que hay detrás del boss Es una puerta para la cual no tengo el sello Y voy a tener que volver más adelante Con el sello Aster Lo bueno es que aquí cerca hay otra puerta Que puedo abrir con la llave de hierro Si no recuerdo mal está a la izquierda Así que... No es por aquí por donde tengo que continuar la historia Que yo sepa, pero... Checamos cositas Matamos bosses y abrimos zonas Creo que era la puerta de la izquierda No, era esta Vale, zona nueva Debería pillar ya un 50% Y aquí hay un leech Los leeches... No, debe haber un cofre en el fondo En la cabeza, creo que A menos que a este leech le quito cero Me puede matar de una, eh Thunderbust level 2 Creo que estoy muerto y no he guardado Estoy muerto, sí Estoy muerto Me ha quitado 300 y algo No Ok, ehm... Eh, si me mete un terra guard Debería aguantar eso, ¿verdad? Además son los esqueletos Podría ir a por el cofre Si es que hay Que todavía no lo he visto Ir a por el cofre y ser ir rápido Además es que yo creo que matar al leech Así que... Por si acaso me voy a apurar Matar al leech Yo creo que me va a dropear Aunque antes uno de ellos no me dropeó Pero... Nunca se sabe Como es un enemigo especial Siempre debería matarlos 51 Vamos a abrir el cofre Tiene algo bueno Ah... Balin's Revenge La... La venganza de Balin Balin era un personaje Era un enano Del Señor de los Anillos El... El primo de... Eh... Las minas de Moria Su señor era Balin Que era primo de... De Gimli El primo de... De Gimli Era Balin Si no No se Me suena Vanbrace El Xir de Magos Que me sube la magia todavía más Reactivo Alquimista Una poción experimental De los Alquimistas Balianos Y para que sirve Me tiran 5 Y el sello Clematis El sello Clematis Que se donde va Vale Voy a desbloquear cosas aquí tío Y si hay más bosses Más bonificadores Y más cositas De momento Me va a subir la inteligencia más O sea que mis curaciones Y todos mis hechizos Van a ser mejores Lo malo es que Fui antes a un baúl Y no guardé cosas Y debería haber guardado cosas Vale Por el Bumbrace Que me mejora Ya solo la defensa física La mejora en 6 puntos Pero es que la defensa mágica La mejora en 2 puntos Y me hace menos lento O sea es mejor en todo Luego el Warhammer Teníamos que checar El Balian's Revenge Tiene el mismo ataque Mucho peor El Balian's Revenge Lo romperé Y luego he pillado El sello Clematis Que era Sabía donde era Pero lo tengo que mirar ahora He pillado el sello Tengo que tirarme El Exil de Magos Que me subo Me voy a subir aún más la magia O sea que mis curaciones Porque no estoy utilizando Hechizos ofensivos Pero yo que sé Igual cuando me tiro Afinidad Pues me da más afinidad Y cuando me curo Que es lo que yo más uso Pues me da más vida Te voy a enseñar Clematis No Clematis City Walls North Ok Mierda Psycho Drain Voy a intentar matar Al Al Nigromander Debería matarlo Mierda Fallé Ahora me va a costar Mucho más subir A esta de ese daño Lo bueno es que Le voy a joder la cabeza Me vas a tirar Eh No Se me fue El Terra Guard Debería tirar otro Terra Guard Pero voy a tirar un Analyze Ok Voy a tirar un Voy a tirar una curación Y luego un Terra Guard Por si acaso me tira El Thunder Shock Level 2 Voy a matar ahora A estos hijos de puta Que me están molestando ¿Muerto? Ahí va uno Dropea, dropea, dropea No dropea Muere Se murió Con la defensa Y no dropea tampoco Ya que estoy matando a esta también No me cuesta nada Bueno, si me cuesta Porque no parece que Estoy pillando bien el brazo Eh, pues estoy muerto Como no Vale Me llega el 1 Me llega el 1 de PM Que me soltaba Eh, al arquero Ah, o sea Al ballestero Me acuerdo cuando tenía Mi ballesta Lo que me gustaba Mi ballesta Pero al ballestero Le van a dar por culo De hecho estoy muerto Me voy a tirar Me voy a tirar el El reactivo alquimista No voy a hacer Una poción experimental De los alquimistas balianos Hostia Pero no sé para qué sirve La tiraré en algún momento Para probar Lo que vamos a hacer Vas a salir de aquí Ah, tengo el sello Clemantis O como se llame Ah Que tengo que volver a mirar Ah, City Walls North ¿Pero? El sello Tierros Seguro que También se había Voy a mirar El sello Eulalia Limestone Quarry Tengo que ir a Limestone Quarry Iron Maiden B1 Iron Maiden B1 Y City Walls North Vamos, vamos Sin ataque Sin ataque Sin ataque Necesito un punto De guardado Cuanto antes Creo que esto Daba lugar A una parte Que estaba cerca Del principio del juego Que había un taller aquí Ah, no Estoy viendo El Snowflake Esto me Creo que estaba muy cerca De uno de los sitios A los que quería ir Creo que estaba muy cerca De uno Te le traslado Ya Tienen un montón De sitios que están Cerca Que no van a costar Tanto De los más cerca Del principio del juego Yo Tenía que ir al Black Market Tenía una Que me abría Lo del Wine Cellar La voy a jugar Wine Guildhall Me he ido al principio Del todo Me he ido al principio Del todo Esto es Al principio Del juego A ver Le voy a quitar Cero A esta gente Puedes acertar Dios No dejad que me van a estar Ahí está Muere A ver si puedo matarlos Antes de que Hagan hechizos Ahí está Muerto Vale 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 Ahora Yo tenía el sello No era con joropuerta Wine Cellar El sello stock Vale Estoy aquí Al principio del juego Sello stock Sello stock En el Black Market Of Wines Que me podía teleportar O sea No tengo que ir andando Lo malo es que No tengo el PM Aquí Ahora suele cuesta Clicionar el PM No cuesta 60 Pico en Wanda Ok What Esto era un Un Doomy ¿Verdad? Esto era un Doomy Esto es literalmente El principio del juego ¿Cuál era la puerta Que estaba cerrada? ¿Era por aquí? Esto era literalmente Pero De las primeras Habitaciones A ver Mapa Me he ido por el otro lado Sí, me he ido por el otro lado Por detrás Vamos a abrir una puerta Del principio del juego A ver que contiene La puerta se abre Con el sello stock Eh, se me ha olvidado Curarme a tope No vaya a ser que haya Un boss o algo What The fuck Eh, ¿puedo volver a guardar? No No, ya tengo la Ah, tenía demonia Opalo con sangre de los demonios Incrementa el poder Contra demonios Yo creo que tengo Delante un demonio Y me da maldad 15 Y me da maldad 15 también Me vas a equipar El demonio Porque quizá me da Daño aumentado Aparte de Maldad 27 Tengo ahora Oh Crecer la unión Sí Ahora tengo maldad 27 En vez de maldad 15 Pero es que aparte Creo que me va a dar Algún tipo de bono Contra demonios Si eso es un puto demonio Tiene que serlo Y ahí Garras Ataque especial No quita tanto Ah, por el tamaño da miedo Pero no me ha quitado mucho Vamos a pegarle al cuerpo Vale Voy a hacer el combo más largo que pueda Igual no es tan poderoso Me había acojonado yo Digo Hostia, vaya tamaño Y a esto Creo que no podía ir Hasta ahora O sí, no sé Le voy a tirar un nanalice Para saber a Como de fuerte 36% yo soy un zombie No soy un demonio O sea que si le tiro El hechizo Bueno sí, a ver Se ve que está podrido Y además A ver que lo veo de cerca Si le tiro el hechizo De Si le tiro el hechizo De exorcismo Debería funcionar Me faltan dos DPM Ya hay Garras A ver si puedo ahora Devolvérselo Lento ¿Cómo estoy de vida? Vale, estoy jodido Ahora me van a faltar Un poco más de DPM Voy a ver también Los datos del nanalice Que no le he mirado Me gustaría que funcionara En algún momento Del exorcise Y que fuera muerte directa O lo sé Estaría guapo Dado Tiene 400 Tiene 679 de vida O sea que es un boss Para ahora Porque la vida cuadra Y le quedan 500 Es un boss Para ahora Voy a joderle ¿Qué es la izquierda? Le voy a joder el brazo derecho Que es el brazo del alma Vale, desde aquí Nada Al cuerpo Desde aquí Nada Al cuerpo Vale En el cuerpo Le meto duro No veo nada Me muero Voy a meterle en el cuerpo Y hacer Un combo de 15 Vale, ahí está Ahí lo matamos Ah, he dropeado el combo Y cada vez me va quitando más Igualmente Le quedan menos de 400 de vida Voy a ponerme a drope Por si acaso Luego hace un ataque más fuerte Y como me va a estar subiendo el riesgo No quiero jugármela Esto es lo último de mi PM Y no tengo recuperación Bueno, tengo alguna cosa Que me recupera PM Pero no tengo recuperación de vida Por objeto Ya está Cuerpo Ahí lo quito bien Y no he dropeado este combo No he dropeado este combo He dropeado el combo Bueno, sí le he quitado muchísima vida Tengo el riesgo a 100 Tengo el riesgo a 100 Aquí está 112 No puedo curar Ah, necesito Y me ha jodido el brazo del arma Eh... ¿Tónica mana? 100 puntos de PM Es mucho Tengo alguno de 50 El reactivo alquimista Lo podría probar A ver qué hace De momento Me voy a curar el... Ah, tengo un Q-Rónico Pero prefiero curarme el PM Un bull a mana Y a curar con PM A curar con magia de curación Ah... Igual tiro un este alquimista Solo para ver cómo funciona Porque... Tengo curiosidad No entro a ver si me cura el brazo del arma Debería que darle menos de 200 de vida Voy a tirar una vulvavera o algo Rápido, fuck Voy a bajarme el riesgo a los objetos Creo que... Alguno tendré El enemigo no parece desafiante Pero aún así tiene mucha vida Vulvavera riesgo a 50 Y me voy a tirar dos vulvaveras Los objetos están para usarlos Normalmente ahora los estoy guardando Porque había escasez Pero... Vulvaveras tengo... Tenía 6 Ahora tengo 4 Todavía tengo reservas Pues era necesitar en algún boss Más adelante Y al cuerpo 17,95% Con lo cual puedo volver a pegar Lento Pero está muerto Así que derrotamos a boss Miniboss No ha habido cinemática Así que... Pero yo lo cuento esto como boss Collar, runas Colgante de plata Con un grabado de Kildeans antiguos Vulva curas 100PV por 3 De puta madre Y elixir de reinas Que me sube unos puntos el PV O sea que todo este backtracking Me está subiendo las stats Vale, para pillar el collar Que no estoy mirando los collares Que estoy pillando Pero bueno Tenemos que tirar algo Y vamos a pillar el collar de runas La puerta ha sido desbloqueada ¿Ok? Vamos a mirar algunos de los collares Que he pillado Porque llevo pillando collares Todo el... Debería ir a un baúl Y guardar cosas Pero bueno Voy a checar Algunos de los collares Que he pillado Tengo el... Vale, que me equivoco siempre Aquí Equipar Y aquí accesorio Tengo el anillo salamander Que me sube a... Afinadas con el fuego Me baja con el agua Y me sube a afinadas con duro Que es el arma que llevo ahora Que hace duro He pillado... Voy a mirarlos todos Porque me suena que muchos de estos son nuevos Silphys Espíritu de un silphys Aéreo Aire 15 Duro 5 Bestia 15 Gran Leon Físico 15 Pero punzante 15 Y no hay duro Cadena de Agalis Corte 10 Maldad 15 Este no me sirve Collar runas Este es el que acabamos de pillar Espíritu 10 Maldad 10 Y todas las... O sea, todas las afinidades elementales 10 Está muy bien el collar runas Este, eh Me da punzante menos 10 Duro 0 Está muy bien Está muy... Muy general El collar runas Este Me voy a quedar con lo que llevo Yo creo Con el anillo salamander Pero nada, ha servido para mirar un poco Guardaré algunos A los que sean para punzante Y demás Y para corte Lo guardaré en el baúl Si me acuerdo Lo guardaré en el baúl Si me acuerdo Esto era simplemente para este boss Y bueno, no me ha dado gran cosa Pero sí que hay un objetillo Que me ha dado Que me sirve Porque nos están potenciando Contra los estos bosses Y demás Elixir de reinas Que me sube los PV máximos Un poquito Todos estos objetos Boses y cosas PV más 2 Pues PV más 2 Ya tengo 300 de vida Está bien Vale, entonces ahora Esto era el sello clemantis Este Voy a buscar llaves de hierro Por aquí Por aquí ya está todo Voy a echar un último vistazo Por si acaso Vale Estamos Estamos desbloqueando Con sitas Estamos haciendo Backtracking Pillando cosas Está bien Tengo que volver A un Círculo Como no lo he visto Tío Como no lo he visto Y he mirado Aposta Por estar detrás Mía Cerrado con llave Cofre Y estos no se abrían Con el unlock Creo 0% Ya van dos cofres Que necesito Llave de cofre Y hay otros tres cofres Si encuentro La forma de llegar A donde estaba El combate Contra el Rosencrantz Hay tres cofres Que me dejé ahí Hostia No me voy a acordar De que necesito La llave de cofre Vale Tengo más cosas Más sitios A los que ir Necesito ir a Limestone Quarry ¿Dónde está Limestone Quarry? Pues tengo dos sellos Para Limestone Quarry Está cerca de Town East Town Center East Oído literalmente Al principio El juego a por esto Mapa Limestone Quarry Limestone Quarry No está muy lejos Desde Undercity West No Town Center East Undercity West Sello Aster Sello Aster no lo tengo O sea que O espera O si creo que lo pillan Cerrado Vale Si se pudiera desbloquear Saldría Ah Que se desbloquea Es del otro lado Eso es lo de una vía Si se pudiera desbloquear Saldría De hecho Ahí es donde estuve Para acceder al Limestone Quarry Para el cual Tengo dos sellos Necesito el sello Aster Que no lo tengo Vale Yo sé que para Limestone Quarry Para dentro de Limestone Quarry Tengo Ahora voy a ir A Iron Maiden B1 Tengo el sello Euleria Y el sello Melisa Pero necesito el sello Aster Para entrar al Limestone Quarry Voy a ignorarlo Me da muchísima pereza Tener que matarlo Me podría meterle un buen combo Que tengo el riesgo a cero Pero Pero es que me da mucha pereza A ver si puedo simplemente Sin que me Me va a drenar el PM también Vale, vamos a continuar por aquí Rápido, 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 rápido Bien A ver que contiene La parte de atrás del Oh Undercity Undercity por otra zona diferente Undercity por otra zona diferente ¿Puedo romper el barril? No Undercity por otra zona Ok Vamos a ver que hay por aquí entonces Vale, estas sé que las puedo matar de Oh, y un lich Va a haber otro cofre cerrado con llave o algo, ¿no? No, he dropeado No Estoy muerto, creo He dropeado el combo Lo voy a haber matado de una Vale, no estoy muerto De momento Uno menos Voy a curarme Antes de liarla Aparece una zona bastante amplia Vale, no sé yo si va a ser solo un cofre No, no He tenido tiempo de mirar a los alrededores ¿Me tiro otra cura? Sí Vamos a tirar a nosotras Antes de que me drenen el PM Muerta Y le falta el lich Que está adelante a la derecha Esta es una zona súper amplia Vale, Tarnis Me va a joder el equipo No te vayas, no te vayas Ah, se fue Ahí está Vale, le trinco Vamos a pegarle En la cabeza Oh, que he vuelto a dropear el combo Y si me tira un Thundershock Me mata Por si acaso Este tiraba O sea, es un No muerto Lich, no sé qué Pero tira magia eléctrica Vale Lo bueno es que no tenía mucha vida Debe estar a punto ya 50% menos de movilidad Aunque sea de transporta Así que no sirve Y no sirve porque está muerto también A ver que dropea Summoner button Ah, ya tengo uno Vamos a romperlo Me parece que haya cofres Ah, me vuelo boss detrás de esto Voy a ir bien curado Me vuelo boss O tiene que haber algo Algo turbio Algo guapo Algún cofre Con una llave de oro Una llave de plata Una llave de Su puta madre O un Un sello o algo Tiene que haber algo guapo aquí Vamos a entrar Vale, no hay boss Ah, no Me tiran vanis Voy a pasar de estos enemigos Porque no quiero que me maten Con el vanis Que no he guardado hace mucho Esos me pueden matar de una Vale Ah, vale Va a ser un cofre Esto sí que parece una sala de cofre Ya hemos visto varias de estas A ver si lo puedo matar de un combo Y ahorro tiempo Lo matamos de un combo facilito Facilito Me tira una venda Esto era un ítem del principio Creo que era una mierda De hecho De hecho Ashley venía con vendas Desde el principio Vamos a matar a estos Y vamos a pillar el cofrecillo Que haya por ahí Pedazo de crítica El de 152 Y al pozo El siguiente Debería reparar en algún momento también Que hace mucho que no reparo Me tiré Literalmente Igual 5 strings En reparar Y ahora Ahora me acuerdo todo el rato Que la otra vez Ni me acordaba Ah, vale Hay un cofre Como esperaba Esta configuración de sala Ya me va sonando Diabolos Hijos de puta Y me como el diabolos Otra vez Soy retosalimental Me voy a morir yo solo Quería ahí Mover la cámara Se abre Y contiene El sello Aster El sello Aster Que me permite Entrar al limestone quarry No paro de investigar Y no paro de Desbloquear cositas El escudo duro Ya lo tengo ¿Lo puedo romper? Separar Reina oscuro Uh Uh Vale, dámelo todo Y esto que lo follan Ah Tenemos el sello Aster Sé exactamente A donde ir, gente Sé exactamente A donde ir De puta madre Lo que no sé Es si hacerlo en este stream O hacerlo en el siguiente Porque sí que debería Ir trapando Es que me puede dar curiosidad Tío, está súper interesante Ah Voy a Hacer que no me pegue Este pavo Eh, lo voy a Voy a intentar Aunque sea llegar A la limestone quarry Ahora No sé si Continuaré mucho más Pero aunque sea llegar hasta ahí Voy a llegar Me puede dar puta curiosidad Tío Tenía que ir a Abandoned Mines B1 Y ahí estaba el keep Eh Ojo O sea que sí que estaba Continuando la historia principal Maldición No respira Está muerto Tú Me van a Acusar Tú lo mataste No 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 fui yo Ah, no me jodas Tenemos aquí un boss Va a correr Ok Pero eso quiere decir Que no puedo volver por ahí Ok, voy a pelear en Aquí Contra ellos dos Tú mataste a mi hermano No, yo no lo maté Taiga Este es el risk breaker del VKP Así que tú eres ese Del que hablan Prepárate a oír la canción De tu muerte Ok, doble boss Arte de combate Acusa Zumbra Vamos a devolvérselo con No, muy rápido 120 y maldito Ok La maldición me baja Todas las stats Necesito curarme Y tirarme una antemaldición Y ahí canje Arratado para el próximo día Tener a También Vagrant Story Así que Muchas gracias por canjearlo Porque es que está muy interesante Ahora mismo Tío Y si no hubiera canjeado De hecho lo hubiera jugado Sin canje Porque no No puedo jugar ahora Starcraft 2 Con el ratón roto Así que Bueno Así está Aún más justificado Que lo juguemos mañana Vale Necesito curación De maldición ¿Qué era? ¿Cuál era? De hecho le voy a tener Un deterioro A ver si cuela No Vale Pues voy a curar Maldición con Polvo de Spirit Horizon Ojo de Argón Ahora me siento estafado ¡Juas! Eh Es que está muy interesante Estaba claro que lo iba Bueno, a ver Estaba claro para Para mí mismo Que lo iba a controlar Mañana Porque no se podía quedar Así la cosa Como estoy avanzando Y estoy Abriendo cofrecillos Y descubriendo cositas Está súper interesante Ah, el payano Esto era Tengo 8 Ahora me quedan 7 Ignis Will Vale, necesito Defensa de fuego Esto va a estar jodido Esto va a estar jodido Voy a usar todo Voy a usar todo mi PM En curaciones No voy a tirarme Bueno, sí Me voy a tirar Un Aquaguard Es que voy a optimizar Las curaciones Si Si me critico Parte del daño Ah, no tengo No tengo Aquaguard Ok Más agua Y ahora solo tengo que cambiar El equipamiento Equipamiento El anillo Salamandra me da Afinidad fuego Y me quita Afinidad agua Entonces Tengo algo que me dé Afinidad agua El collar de runas Que además me daba Contundente también Me parece Quería hacer algo más Pero no me acuerdo Así que vamos a curar Y vamos a pegarle A la de la lanza Que es la que ha pegado Con fuego Así que será débil Al agua Supongo No necesariamente Pero Quizás sí Beer Cloud Este pega solo con artes De combate Físicas He estado lento ahí Para Vale Asumo que Brazo derecho Quizás Asumo que Brazo derecho Voy a hacer Con vaso Aunque no estén Metiendo mucho Voy a hacer con vaso Y luego ver Si me bajo el riesgo O lo que sea Porque Este combate Con el riesgo alto Me voy a morir En 0, Este combate Con el riesgo alto No voy a poder hacerlo Confío en que tengan Poca vida Por ser 2 0% Analyze Ok Resiste Analyze Eso es una putada No va a tener Nada de info Del boss Al Al berserker este Al bárbaro Voy a intentar Hacerle Analyze También Voy a pegar a esta Porque ya empecé a pegarla Ignis Will Es un arte de combate También Está hablando 192 Con el riesgo Con el riesgo En 26 Y con Afinidad de agua En el equipo O sea que No he mitigado El daño O No sé que mierda Pero eso quiere decir Que si subo el riesgo A 100 Estoy muerto Tengo arriba ataque O sea Arriba arma Arriba Agua Abajo Fuego En arma Vale Pero nunca me puse Defensa Porque no la tenía Exactamente No la tenía Ok Voy a poner Heracles Y me voy a recuperar El PM Por el momento Les puedo tirar Degenerate Y demás A ver si pueda De momento me voy a tirar Heracles Y le voy a tirar Le voy a intentar tirar Un Degenerate A cada uno Si funciona A un Prostasia O algo así Si funciona Mitigaría mucho Del daño Degenerate 0% El Taiga O Tiega Que es alemán Creo Mmm Voy a pegar 111 Físico abajo Maldito Ostias Creo que estoy Muerto Me tengo que curar La maldición ¿Puedo tirar Un Gaia? ¿Funcionará? No 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 he visto El porcentaje Fuck Le he jodido Pero ha funcionado Le tengo que bajar El equipo a este Le tengo que bajar El equipo a la otra Lo único que no sé Cuánto cuesta el Tartis Tengo que curar Maldición Y curarme No sé cuánta Había dado a tener Pero calculo 250 cada uno Como mucho Si no Estoy muerto Eh A este le quito más 8 79 73 Tengo que matarlo De una Porque me va a subir El riesgo un montón Y no voy a sobrevivir Al contraataque Fuck No puedo Tengo que matar Primero a este No puedo Dropear combos No sobreviviría Al contraataque Si no lo mato Lo bueno es que Si le jodo el brazo Del arma No me pegará tanto A Raid Vera Voy a utilizar Todos los ejes Que tenga Me da igual Quiero sobrevivir Para usar el sello Aster Eh Voy a utilizar Todo Voy a gastar Cualquier cosa Que necesite Voy a pegarle Primero a A este Que Percibe bastante daño Nice Está Entrando Muy buen daño Puedo matarlo No sé cuánta vida Tenga Pero está entrando Muy buen daño Ya La previsión De daño Que yo había hecho Antes Se había quedado Súper corta Quick shock Ojo A ver si puedo Hacer la defensa Hace muchos Hace 120 rigidez Hace muchos elementos La pava esa Me queda 23 Voy a tirar Absolutamente Todo Y luego Curación de paraisis Al berserker Lo he puesto hasta arriba No puede Quedarle demasiado La verdad es que Con el riesgo tan alto Riesgo a 50 Bulba veras Voy a tirarme Todo 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 Ahora me culo La paraisis Y luego me culo La vida Y pego Y todo por objeto Prácticamente La vida Me la voy a curar Por PM Que voy bien Por suerte Para curar Estados alterados Tengo bastante Eh ¿No me he paralizado Al final? Creía que sí Que me había metido La paraisis Ah Era rigidez Y se me ha quitado O sea Era numness Me está jodiendo La cabeza Mis hechizos Van a ser poco efectivos Ahora No sé si Me llegué a tirar El racliss O si me No Creo que no me llegué a tirarlo Brazo Brazo Derecho Brazo Izquierdo Si No He dropeado Como Pero está muerto Ya Nice Le quedan 20 de vida Solo Le quedan 20 de vida Solo Peleas Muy bien Riskbreaker Solo tenía que derrotar A uno de los dos Oh Y cuentan por los dos O sea que Si derrotaba a uno Actuali se acababa El combate entero No tengo que derrotar A los dos Nice 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 Deja de adorarlo Tiega O continúa el combate Nos vamos Nessa ¿Puedes volar? Lo suficiente Pero ahora me Me han Me han Cargado con Con el hermano muerto Que yo no he sido Tío Ya le cargaron Le cargaron A A Ashley La muerte del duque Bartorba Y ahora Le cargan esto También Tío Yo no he matado A nadie Loco Ese cuerpo Es el de Grissom Porque está ahí Ah Era el cuerpo De Grissom Entonces si me lo he cargado Yo A Grissom Lo maté yo Hostias Que Espera Sé que no hay Iluminación Se va a ver muy mal A Grissom Si que me lo cargué Yo Que Invocó al Dark Crusader Y demás Si fue un combate con 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 Sidney De aliado A Grissom Si que me lo cargué yo O sea que si que tenía Toda la culpa de esto Vale Retirlo dicho Si era el cadáver de Grissom Si que lo maté yo Eh Whatever Defensa propia Tío Defensa propia Su cuerpo es el de Grissom Porque está ahí Al final no he tenido que tirar Tantísimos objetos Como esperar Si que he tirado Bastante cosa Pero Todavía mantengo Cositas Como no sé lo que me espera Voy a guardar Y ahora tengo el sello No me acuerdo De como se llama He guardado No sé si tenía que continuar Por aquí O estoy volviendo por aquí Creo que ha estado bien Este boss Para cerrar Y Y es que estoy Continuando con Con la historia Yo creía que estaba Mirando otras zonas Que no tocaban Pero no Parece que estoy Continuando con la historia O eso creo No sé Así que Vamos a buscar Un punto de guardado Y se queda Super interesante Para la persona Ojo O eh Ok Por favor ¿Qué pasa? Mi cuerpo No quiere cooperar Esto es lo que nos dijeron Que Leamonde Los muertos Y demás No había descanso Para Hace muchísimo tiempo Que no lo dijeron Me acabo de acordar De eso Era un destino Peor que la muerte El que te esperaba Leamonde Tú La verdad es que sí Que le maté Yo creía que Me estaban encargando De un muerto Que no era mío Pero sí Lo maté yo Culpable Deténganme Culpable Completamente ¿Qué dice Vey? Se celebrarán Juicios Está claro Sí Culpable Completamente culpable Lo lamento hermano No podemos ayudarte ¿Qué está pasando? Que estás muerto Te maté Grissom Has dejado este mundo Bueno Si hubiera dejado este mundo No estaría aquí Lo que ha dejado Es de estar vivo La oscuridad te llena Te has unido A los no muertos Pero mantiene la conciencia Todavía Un destino irónico Supongo que es mejor Que el ciclo Termine aquí Antes de que tu cuerpo Desaparezca Mátalos A todos ¿Quién habla? Es mejor que estés solo Deben unírsenos Mátalos ¿Los muros están hablando? Es Lea Amonde La que le habla Tus amigos han soñado Con matarte Quieren robar tu cuerpo Mátalos a todos Mi carne Es mía Y solo mía Escapó Grissom Ok Estamos en la mierda Gente La puta madre Yo con esta iluminación También parece que me he muerto Bueno De hecho tengo cara Un poco jodida Igualmente Con iluminación Pero bueno Tengo cara a cadaver Vale Y pues vamos a Ahora sí Si no Sale algo más Ahora sí que vamos a guardar Y vamos a dejarlo Y repito Sigue estando súper interesante ¡Gracias!